Ah, ¿te sabés qué? Muy bien, muy bien. Willy, ¿seguís ahí? Sigo acá, sí. Lo que pasa es que adentro hay mucha gente y perdemos un poquito de señal. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, perfecto, Willy. Bien, pero bueno, vamos a... Vení, vamos a traerle a Ana acá a la puerta y vamos a charlar un poquito de la comida, para ir cerrando esta idea, este Año Nuevo Chino que se celebra a partir de hoy, que dura 15 días y que tiene que ver con la comida, con la prosperidad, con la abundancia. Ana, se nos corta ahí adentro. Pero bueno, aquí dentro, ¿qué podemos encontrar para la mesa? ¿Qué va a haber en la mesa del Año Nuevo Chino hoy para muchos de ustedes? Ay, mirá, recién estuve ahí chusmeando adentro, riquísimas, cosas riquísimas tienen. Primero, para recibir a los invitados, lo mejor, bueno, es un buen té, ¿sí? Y los frutos secos, hay las semillas de sandía, de girasol, los distintos tipos de frutos secos que nosotros ya conocemos, son infaltables caramelos. Para el Año Nuevo es importante mantener esa dulzura, por lo tanto, esos tienen que estar sobre la mesa para recibir a los invitados, que es uno de los ritos del Año Nuevo Chino, visitar a los familiares y a los amigos para revincularse o para vincularse. Después, para la mesa, yo recién vi justamente lo que estuvimos comentando, los lingotitos de oro, riquísimo lingotito de oro, que son los ravioles chinos, así que adentro también lo tienen. Mariscos, ¿no? O sea, para una mesa presentable. Ah, bueno, pero ustedes comen con ganas, ¿eh? Ay, por favor, con todo, con ganas y con estómago. Para los chinos, nosotros decimos chifan huang ti da. ¿Qué significa? Comer es más importante que visitar al emperador. O sea, que el que está comiendo ocupa un lugar privilegiado. Así que también tenemos los mariscos, que es lo que se viste en la mesa, ¿sí? Y después los hongos shiitake. No sé si la gente conoce, que son excelentes ingredientes en las sopas, para los preparados. No, hay un montón. La verdad que también vi bebidas alcohólicas. De todo. Escúchame, el barrio chino de Belgrano, desde Juramento sobre Arribeños, desde Juramento hasta Olazabal. Está lleno de locales, casa china. Acá podés encontrar de todo, no solo cosas típicas chinas, sino importadas, mercadería, de todo. Y nos decía Ana que, mirá, allá enfrente, Lai Lai, vamos derecho arriba a la fachada. Si querés comida china, pero china en serio, ¿no? Chop suey, brote de soja, digamos. Comida china en serio, que de hecho nos recomienda que alguien que maneje el idioma te ayude a pedir, tenés que ir ahí, ¿eh? A Lai Lai. Así que algunos de los lugares recomendados. Igual, si no, recorrer el barrio chino justo hoy, que es el año nuevo, está lleno, lleno, lleno de gente. Podés venir también hoy, respetando el distanciamiento y las filas de entrada. Pero si no, podés venir cualquier día, ¿no, Ana? Sí, sí. Y también, digamos, yo presido una asociación, la Asociación Cultural Chino Argentina. Nosotros trabajamos con la cultura todo el año. Todo el año. Así que no vengas solo hoy, ¿eh? No, estamos bienvenidos, le damos bienvenida. Google en Cultural Chino Argentina, estamos presentes y le damos bienvenida a todos, ¿no? Todos los días, no sean vagonetas, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que la cultura china tiene mucho para ofrecer, es bellísimo. Y para mí, constituye la mejor herramienta para convivir en la diversidad. Porque es justamente conociéndonos, ¿no? Que nos hacemos amigos. Ahí está. Perfectamente. Feliz año para toda la comunidad china, en Argentina y en el mundo. Y nos quedamos por acá, también. Feliz año. Bueno, muchas gracias, Willy, por todo. Mandale un beso enorme de nuestra parte a ella también. Y nos volvemos a reencontrar el lunes, quizá con Dani, Willy. Así que feliz fin de semana. Traeme un té que te lo apago acá. Dale, dale. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y continuamos con mis compañeras que ya...